El lago de Tota El presidente de la fundación afirmó que el lago recibe aguas negras de varios municipios y está invadido por cultivos de cebolla. El lago de Tota necesita ayuda. Hay una problemática muy compleja. El gobierno conoce estas problemáticas y pese a ello no ha puesto la atención requerida. Alexandra González, integrante del Cabildo Muisca, afirmó que este acto es un tributo a la madre tierra. Sin agua nosotros no somos nada. Nosotros somos 70% de agua. Si nosotros matamos nuestra agua, matamos la herencia, matamos nuestra raza. Este grupo de personas quieren volver a realizar esta jornada por lo menos en unos seis meses para reunir a unas mil personas.